Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hilda Blanco Paredes, catedrática de aquí de la Escuela Superior de Teotónico de Tula y bueno, el día de hoy vamos a revisar una temática que corresponde a la materia de corrientes humanistas. Esta materia está colocada en cuarto semestre del programa de psicología y bueno, el autor específico que vamos a revisar es Carlos Jung con una propuesta de psicología analítica. Carlos Jung, bueno, es un médico psiquiatra, psicólogo, ensayista de origen suizo y bueno, él tiene toda una trayectoria en el aspecto de la psicología analítica. Su familia es humilde, sin embargo, él logra destacar mucho a través de esta propuesta. La teoría analítica también es conocida como psicología de los complejos o psicología profunda. Para Carlos Jung, la persona debe de ser un todo, es como parte de lo que implica el sujeto, ¿sí? Carlos Jung hablaba de la parte de la psicología del enfermo. En este caso, bueno, él mencionaba la importancia de rescatar la individualidad y que eso era parte del análisis que se debe de hacer en la persona. En su momento solicita apoyo de Freud, otro psicoanalítico, en el cual, bueno, se necesitaba el apoyo para el trabajo sobre la cuestión de los trastornos mentales, así como la cuestión de los sueños. Para Jung era importante que se trabajara la historia del paciente antes de poder trabajar una situación meramente terapéutica. Decía que la historia del paciente era importante para poder saber su trayectoria y la probabilidad de la situación en lo que estaba el sujeto. Dentro de esta historia de la persona, tenemos, bueno, primeramente el acceso al inconsciente, como sabemos el psicoanálisis maneja esta situación del inconsciente. Esa información del inconsciente nos va a llevar a la interpretación de lo que es los sueños en cuanto al contacto humano y de ahí ya se derivaría la parte del proceso o trabajo terapéutico que se pueda realizar. De la misma manera, nos habla acerca de los cuatro apartados, lo que se llama dentro de su teoría. El apartado de los supuestos, el concepto de autorealización, los estados inconscientes y la teología. Que para él era importante, recordemos que Jung tiene una rectoria personal en el ámbito, digamos, espiritual. Es una formación oriental y entonces esto permite que introduzca la teología dentro de su postura teórica. Cuando él habla de la psicología analítica, bueno, él decía que todo proceso o método analítico tenía que ser único, que tenía que estar realizado o tenía que ser de manera única para cada sujeto, ya que esto debía ser individual. Por ello es que plantea la psicología analítica porque se basaba en el análisis de cada sujeto de esa misma manera, podíamos checar la parte del tratamiento de manera individual. Y que bueno, también en este punto cabe resaltar que hablaba de la cuestión cultural, es un personaje que profundiza en la cuestión cultural, tan es así que por eso plantea dentro de su postura tres puntos importantes, lo que es un inconsciente colectivo, lo que es un inconsciente personal y lo que es el inconsciente colectivo, que es la estructura del sujeto. En este caso, lo que corresponde al inconsciente colectivo tiene que ver con todos los aspectos culturales, todo lo que aprendemos, lo que la cultura nos va generando, lo que genera el individuo de manera individual. Y entonces él se refería a ese inconsciente colectivo como todo aquello que el ser humano va aprendiendo, que va introyectando de alguna manera como imágenes o como representaciones y que se combina ese inconsciente colectivo con lo que es el inconsciente personal. ¿Qué es el inconsciente personal según Jung? Bueno, pues todo aquello que está dentro de la historia del sujeto, es decir, lo que le corresponde solo al sujeto. Y entonces se combina con la cuestión del inconsciente colectivo, con la cultura, y entonces surge lo que es el yo. Se va formando esa parte individual del sujeto. Dentro de esto tenemos un concepto que aborda lo que es, o nos explica lo que son los arquetipos. No es otra cosa más que las imágenes, dice Jung, dentro de sus escritos dice imágenes ancestrales, es decir, todo aquello que vamos heredando a partir del aspecto cultural, del aspecto de la historia, las costumbres y lo que vamos introyectando a manera de historia, ¿sí? Y así es como se conforma un inconsciente colectivo por medio de los arquetipos. Arquetipos hay un sin fin, sin embargo, solo vamos a mencionar algunos. En este caso tenemos lo que llamó la sombra, lo que llamó el aspecto materno, el maná, la persona, el ánima y el ánimo. En el caso del primero, hoy no sabemos que la sombra tiene que ver con la parte de la sexualidad, la parte del instinto del ser humano, es decir, la parte animal, como lo dicen los psicoanalistas, la parte del instinto. Esa es la sombra. Esta sombra no es la contemplada Jung, que es amoral, no es ni buena ni mala, solamente se va a asemejar con la cuestión de un basurero, o así es como lo asemeja Jung. Es decir, donde vamos a guardar todas las cuestiones negativas, lo que Freud en algún momento comentaba que era el inconsciente, aquel lugar donde vamos a guardar todo aquello que no nos es útil o que daña a la persona o la integridad de la misma. El siguiente, aquel tipo, que es la persona, bueno, ¿qué nos dice la persona? Pues todo este asunto de las diferentes máscaras que utilizamos los sujetos para poder estar en sociedad, utilizamos las diferentes máscaras. Y esto, bueno, con el tiempo nos va a llevar a asumir esas máscaras, a veces al grado de olvidarnos un tanto de quiénes somos en realidad, pero hay aquí la parte del equilibrio entre quiénes somos o los roles que cubrimos en una sociedad y en realidad que somos como seres humanos. Tenemos la parte del ánima y ánimos, que son otros dos conceptos. Son dos otros arquetipos que maneja y que, bueno, si recordamos desde la perspectiva psicoanalítica de Freud, Freud hablaba de la sexualidad, su postura sexual. Jung modifica un poco esta postura y dice que los seres humanos somos bisexuales. Es decir, por naturaleza, cuando se empieza una vida con feto, se poseen los órganos sexuales indiferenciados. Y va siendo de manera gradual conforme vamos a adquirir bajo la influencia hormonal si se es hembra o si se es macho, como comúnmente decimos. Y entonces él dice que estos arquetipos nos van a llevar a algo importante, que desde otro punto de vista, Jung maneja como que el ánima es el aspecto femenino presente en el inconsciente colectivo de los hombres, mientras que el ánimos es el aspecto masculino presente en el inconsciente colectivo de la mujer. Es así como él explica que tanto hombres y mujeres tenemos cierto grado de hormonas del sexo opuesto, pero van a gobernarnos más aquellas que estén derivadas a lo que implica el ser hombre o el ser mujer. Hasta ahí tenemos algunos arquetipos, por mencionar algunos otros que de alguna manera no pueden quedar sin mencionarse. Algunos otros arquetipos están el padre, la madre, la familia, el niño, que también es el hecho de decir pues el padre, tenemos una imagen cultural, la madre igual a una imagen cultural, incluso lo podemos ver o visualizar en los aspectos religiosos. Y el niño que pues siempre nos va a garantizar vulnerabilidad y al cual deberíamos apoyar, son otros arquetipos que él mencionaba dentro de su postura teórica. Posteriormente a esto, él dice que hay cuatro maneras de poder lidiar con el mundo dentro de esta parte analítica y bueno, van a ser las sensaciones, los pensamientos, la intuición y lo que son los sentimientos. Obviamente a partir de estas cuatro maneras es como lidiamos con el mundo exterior y esto también nos ayuda para cuando hacemos el análisis de las personas o de ese aspecto único. Como bien sabemos, Jung al inicio de su trabajo, ¿qué es lo que hace? Bueno, en un primer momento consigue o busca ayuda por parte de Freud, es así como se hace grandes amigos, trabajan como teóricos, como investigadores en conjunto, pero posteriormente cuando Jung desecha un tanto la postura psicosexual de Freud, es cuando bueno, rompen como esa amistad, rompen todo tipo de trabajo, todo tipo de aspecto de investigación en conjunto y bueno, se empiezan a hacer las diferencias entre ambos autores. En este caso, la posición con Freud, bueno, es la represión, que mientras Freud mencionaba que la represión era parte importante de lo oculto en el inconsciente, Jung menciona que no es así y entonces esa es una de las diferencias. Otra, tenemos que ver con la cuestión de la libido, mientras Freud mencionaba que la libido tiene que ver con el aspecto sexual, meramente con la energía sexual, para Jung dice que no es así. Para Jung tiene que ver más con una energía psíquica, es lo que mencionó Jung y entonces tenemos ahí esas grandes diferencias, a la vez son pequeñas, pero sin embargo cada autor tiene una postura muy diferente. Otra de las cosas es que bueno, Jung percibe ese inconsciente de cual se habla, como una creatividad máxima, es decir que podemos ser muy creativos como seres humanos si realmente utilizáramos ese inconsciente. Mientras que Freud pues dice no ser así, tiene que ver con toda la cuestión del desecho de aquello que puede ser doloroso para el ser humano, bueno, pues entonces lo tenemos que ocultar. Aparte de ello, Jung habla de los géneros mezclados, lo que comentábamos ahorita con el arquetipo del ánima y del ánimo, que son dos conceptos que maneja Jung para derivar el hábito de la sexualidad del ser humano y entonces mencionar que está mezclado y que también por ello, dentro de su postura teórica, menciona que los opuestos se atraen por esa combinación sexual que existe. Sin embargo para Freud, como podemos ver, pues todo está basado en el material reprimido, está basado en todo aquello que no tuvo su finalidad y entonces todo aquello se almacenó y ahí está, ahí radica el malestar del sujeto. Así como habla de géneros independientes, es decir, para Freud solamente menciona la libido como la energía psicosexual y a partir de la cual se va a generar todo el malestar del sujeto. Esas son las dos grandes diferencias en los dos autores. Y en este caso pues esa es la postura de Jung con su psicología analítica, la cual bueno pues nos propone que cada sujeto tiene que ser analizado en base a su cultura, en base a su situación individual, su historia personal, a su contexto para poder entender qué arquetipos son los que ha estado diseñando y aparte de eso cómo los ha ido asimilando. Y lo que mencionaba, que por aplicar un trabajo terapéutico cada sujeto tendríamos que hacer una investigación de manera individual, un análisis de manera individual y de ahí el nombre de la psicología analítica o la psicología de los complejos. Muchísimas gracias.